Ella es la traviesa, le gusta el perreo, el vacile, el tiquiteo, no se pierde un espeluque y a la vacile en el travieso, el teso, seguimos concierto la traviesa. ¡El travieso relinta! ¡Otro exclusivo, exclusivo, exclusivo bueno! ¡Vamos travieso, suelta la monofigura! Porque le di todo mi amor, saludando al John Swer, el sobrino del patrullero chico, le entregué mi corazón. ¡Rupa, rupa a la montana! ¡Rupa, rupa a la montana! ¡Venga bien, amigo! ¡Viva de tu traición! ¡Le dicen la ruta y corazones! ¡Padre, Luis García, póngale sentimiento a esta guitarra! ¡Fabiense Púlvera y el Senki también están con el número uno, el travieso! ¡El perreo, el vacile, el tiquiteo, no se pierde un espeluque! ¡Rumba, caribe! ¡Rumba, caribe! ¡Dango, cátedra! ¡Aunque no lo quiera! ¡Pala calor, pala calor! ¡Rube león! ¡Y al villan guala también a un tambor que se lleva a arrastrer! ¡Ella es la tigresa que te hace arrastrer en placer! ¡Cercatina! ¡Pregnina! ¡Rumba, caribe! ¡Rumba, caribe! ¡Seré es un padre José! ¡Ella es la traviesa! ¡Le gusta el perreo, el vacile, el triquiteo, no se pierde! Son las cinco cuarenta y cuatro